¡José, José! ¡Cásate conmigo! ¡Sí mamacita! ¡Pero hay que ser al casting! ¡Siga pasando la cola! ¡La cola a la cola! ¡Una, dos, tres! ¡Lo esperamos! ¡Oy, oy, oy! ¡Llegaron todas las solteras a bailar con José de la Roca! ¡Que sean, que sean de primera! ¡Porque eres el único rey del carnaval en escucharnos! ¡Todos arriba! ¡Soltando, soltando! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Uy, ja, ja, chiquita! En esta fiesta de los carnavales, el conocido, mi gran amorcito En esta fiesta de los carnavales, el conocido, mi gran amorcito Ojitos lindos, carita redonda, linda y hermosa como la sirena Ojitos lindos, carita redonda, linda y hermosa como la sirena ¡Cómo te quiero, carnavalera! Señor Alcalde, yo quiero pasarme con esta lindad, dulce cariñosa Señor Alcalde, yo quiero pasarme con esta lindad, dulce cariñosa ¡Taita curapaz, comiesa ruam-niam! ¡Pizca y tuta ya, puñeigus jaimanta! ¡Taita curapaz, comiesa ruam-niam! ¡Quimza tuta ya, puñeigus jaimanta! Señor Alcalde, señor cura, con ustedes la cuenta está asaltada ¡Sigue saltando, 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 saltando! ¡En toda curiva, tanta baila! ¡Qué rico, qué rico, calco, calco, terpencina! ¡Oh, tía, tía, tía! Cuía y compadre, préstame cien soles ¡Taita curama, paga y gafón rey, va! Cuía y compadre, préstame cien soles ¡Paita curama, paga y gafón rey, va! Con el alcalde ya he arreglado En su campaña yo he invertido Con el alcalde yo he arreglado En su campaña mi plata he gastado Cuía y su grito y ama piña coicho Vieja pa caigina, caigus jaimanta Cuía y su grita y ama rabia coicho Paya huay paigis y picos jaimanta Pajarín minchan, mazaigigas paja Tutapuncha ocha, sirvindullas jaiki Pajarín minchan, mazaigigas paja Tutapuncha ocha, sirvindullas jaiki Toca, toca tu arpa Pájale a Purima Ese violín sin y no marcas Ese batería Omar Ese bajo Miguel Robles Panchito Banjo es ajena Y las chicas rebeldes del amor Chayra, 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 chayra Voy a casarme, casarme, que sepa el mundo Con la mujer más bonita, dulce y cariñosa Voy a casarme, casarme, que sepa el mundo Con la mujer más bonita, dulce y cariñosa Voy a casarme, casarme, que sepa el mundo Con la mujer más bonita, dulce y cariñosa Voy a casarme, casarme, que sepa el mundo Con la mujer más bonita, dulce y cariñosa Mi amorcito, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí, mi vida ¡Que viva la boda! ¡Que viva! ¡Provecho, posele la roca, provecho! ¡Esto es rico! ¡Cargamanes, cargamanes, cargamanes! ¡Chara, chara, 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 chara! ¡Voy rando!